Oh mambo, DJ Pero mira muchachis a que los tuyos Que tanto flanque y que tanto orgullo Mira muchachis a que los tuyos Que tanto flanque y que tanto orgullo Ayer yo te vi pasar No te quise decir nada No te fueras a guillar Y decirme guasemara Porque yo no explico inglés Como le explique a tu hermana Que hace un mes que aquí llego Y se cree ya americana Pero mira muchachis a que los tuyos Que tanto flanque y que tanto orgullo Mira muchachis a que los tuyos Que tanto flanque y que tanto orgullo Ustedes me hacen reír Con tan mal fundado orgullo Se olvidaron que una vez Se jartaron de sorullo Con batata y bacalao Se sentían muy felices Y hoy se la quieren tirar De guasemara De guasemara De guasemara Pero mira muchachis a que los tuyos Que tanto flanque y que tanto orgullo Mira muchachis a que los tuyos Que tanto flanque y que tanto orgullo Dime que los tuyos No conoce la cañita Ni las panas de pepita Ni el refresco de melao Oye ayer me encontré amargo Que fue mi novia en cataño Y ni de mi se acordó Que de lo mucho que gozamos La lengua se le trabó Y después de un largo rato Me disparó un guasemara Oye, ¿por qué no te parto un rayo? ¡Vámonos! ¡Aquí, venganos! ¡Aquí, venganos! ¡Aquí, venganos! ¡Aquí, venganos! ¡Yo no sé, ella ya no sabe Para que son guanines, chicos! ¡Se te olvidaron las acamurrias! Dime que es lo tuyo Oye, mira, muchacha linda Me volviste americana Ella no habla español Me volviste americana Y me dijiste Mira, guasemara, peyín Yo no te entendí Tú no hablas inglés Oye, mira, lo que tú hables es español Oye, mira, cuando me vayas a hablar Me dice, mira, peyín Bla, 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 bla En español Pero no me vengas con eso de ¡Táquilice, pi! ¡Táquilice! ¡Táquilice, pi! ¡Táquilice! Páquilice, pi! ¡Táquilice!